Frente a las cámaras del compa Paco, el compa Edgar en el audio Su compa Mando, presentando los corridos inéditos Se titula El Pistolero Viejo, composiciones, compa Johnny Villanueva Vámonos, son y dice Piensan que ser pistolero es nomás darse lujos Piensan que andar enriflado nomás es por gusto Y no saben cómo se batalla en el monte andando en el cerro Y cargando más de cuarenta y seis kilos de puro armamento Y un cuerno, un R15, rameado, un escuadrín, pechera Ya le coman de treinta cargadores, granada y piernera Y en el pecho traigo a mis anjulitas que guían mis veredas Y yo sé que la vida no es para siempre andando en la quema Sabes que andando en la guerra, que si ya no vuelvas Y si le topé, le aposé de todo a todo Y pa' adelante, mi avente Creí que andando en la guerra no pasaba nada Y en mis primeritos enfrentamientos murió un camarada Y al ver a la muerte ya de cerca, mis pernas temblaban Y se mueren ellos, yo me muero yo y aquí estoy pa' contarla Y el miedo ya se convirtió en coraje, ya no soy el mismo La guerra se convirtió en religión, el matar se hizo vicio Y dinero para ayudar a mi familia, yo hice el sacrificio Pero la verdad que yo no quisiera esto pa' mis hijos Sabes que andando en la guerra, que si ya no vuelvas Así le topé Y le puse de todo a todo Y pa' adelante, mi avente